Este era el jardín de la palmera naturalmente en Lanzarote de la casa de César Manrique. La verdad que era un hombre de un gusto y una exquisitez maravillosa, aprovechando la naturaleza que Lanzarote es lo que es gracias a él. Que lo ha sabido aprovechar de una forma increíble, recorrió el mundo y luego se metió en la naturaleza de aquí, sacándole un provecho increíble.